Por otra parte tenemos que contarles que ya faltan pocos días para conocer quién será la ganadora de la prueba de talento del Miss Earth Venezuela 2018. Y este jueves otro grupo de candidatas se enfrentó en este reto, así que vamos a ver a continuación qué tal les fue frente a las cámaras. A tan solo pocos días del programa Quiero Ser Miss Tierra, donde se dará a conocer quién será la joven que opte a un premio en la noche final, este jueves el penúltimo grupo de chicas asistieron al Estudio 1 de Globovisión con la finalidad de plasmar que tienen talento en frente a las cámaras. La caída del cabello puede pronunciarse...